Bienvenidos fanáticos y fanáticas una vez más a Pinceladas de Plata. Yo soy Claudio y estamos aquí en esta sección nueva de Más Allá de Warhammer Fantasy. La idea es hablar de otros juegos, ya sean publicados por empresas o de manera fan, que siguen la línea de este juego de combate masivo que tanto nos ha gustado a los que ya venimos jugando. Y que queremos por ahí tratar de remembrar ese sentimiento o seguir jugando este juego que tanto nos gusta. En la opción de hoy vamos a hablar de Dragón Rampante. Dragón Rampante es un juego publicado por Osprey de autoría de Daniel Mersey. Como podemos ver ha sido publicado en el año 2015. Es el hermano menor de León Rampante, que es un juego de combate medieval. León Rampante puede ser obtenido en español de la mano de HT Publisher, pero Dragón Rampante de momento está solo en inglés. ¿Por qué he elegido para continuar con este juego los análisis de esta sección? Porque realmente es un juego que me ha gustado mucho. Pienso en lo personal que mantiene mucho de lo que es el espíritu de Warhammer Fantasy. De hecho el autor dedica entre varias personas el juego a Rick Priestley, haciéndolo culpable de que le haya gustado tanto este mundo de la fantasía y del combate en masas de fantasía. A diferencia de Warhammer Fantasy, en el cual las unidades se manejaban en bloques, aquí todas las unidades se manejan en una formación dispersa. Sin embargo el juego nos permite organizarnos nuestros ejércitos, nuestra banda de guerra, Warband como le llama, en unidades que van de entre 6 a 12 miniaturas originalmente, que aunque las manejemos en formación dispersa, tiene que mantener una cohesión entre todas ellas. El juego nos ofrece unas plantillas de tropas que son unas 5 plantillas de tropas montadas y unas 8 plantillas de tropas a pie, entre las cuales elegir y poder armarnos el ejército que nos parezca a nosotros mejor y de la forma que nosotros consideremos mejor. Cada plantilla tiene sus atributos de ataque, movimiento, disparo, coraje, armadura, valor de ataque, valor de defensa, valor y alcance de un disparo, el movimiento máximo que puede realizar en pulgadas y la potencia o la fuerza de la unidad, que es la cantidad de miniaturas que puede tener. Con esto nosotros podemos formar nuestro propio ejército e incluso ir modificando. Por ejemplo, dentro de las unidades a pie tenemos las unidades que hacen combate cuerpo a cuerpo, que se especializa en el combate cuerpo a cuerpo o en el disparo. Si eligiésemos el disparo, podríamos tomar una unidad de disparo pesado y si quisiéramos transformarla en una única miniatura. Queremos poner nuestro poderoso señor elfo del bosque, capaz de abatir innombrables cantidades de disparos, agarramos una unidad y la convertimos y la reducimos. Esa es una de las opciones de este juego, reducir una unidad a una única miniatura o a una cantidad aún menor de miniaturas. Por ejemplo, una unidad de combate cuerpo a cuerpo pesada, podemos convertirla en tres trolls. En vez de contar con la cantidad que nos ofrece normalmente, que son seis miniaturas para una unidad a pie elite, o podemos convertir esas seis miniaturas en tres trolls. Tres trolls que tendrán dos heridas cada uno. O por ejemplo, una unidad de pie pesada que tiene doce, podemos convertirla nuevamente en cuatro trolls de tres heridas cada una. O en tres trolls de cuatro heridas cada una. Aparte de esta opción de plantillas de unidades, que nosotros podemos ir convirtiendo en unidades más pequeñas o en una unidad de una única miniatura, por ejemplo, también una unidad de bestia, podríamos convertirla en una única miniatura y decir que es un gigante o un dragón. Bueno, contamos con un montón, una serie de habilidades especiales, habilidades fantásticas, como las llama el juego, que nos permiten ir dotando de variedad de reglas especiales a las tropas que nosotros vayamos creando. Es muy, pero muy fácil ir creando distintos tipos de tropas. Y lo mejor que tiene el juego es que podemos poner las miniaturas que nosotros queramos y las unidades que nosotros queramos siempre y cuando respetemos el límite de puntos. Cansado de jugar otros juegos de fantasía donde poner ese dragón resultaba imposible o esas unidades que siempre nos gustaron pesadas o de elite, que no le encontrábamos la forma o teníamos que andar jugando batallas muy grandes para poder darles uso y que aparecieran. Bueno, dragón rampante nos permite utilizarla sin muchas vueltas. Podríamos armar, por ejemplo, una idea que se me ha ocurrido a mí. Es un ejército del caos de un gran señor del norte rodeado de un montón de criaturas gigantescas. Un gigante, una quimera, un dragón, ogros de dragón. Podríamos poner solamente eso y no tener que estar dando vueltas con eso de cumplir con requisitos de unidades mínimas como otras versiones de Warhammer lo han ido requiriendo. Creo que es uno de los mayores atractivos de este juego para mí. Lo otro es la sencillez de las reglas. Las reglas son súper sencillas, son más o menos 15 páginas. Nada. Abarcan el amplio espectro. Es muy similar a jugar Warhammer en muchísimos, muchísimos aspectos. Uno de los grandes cambios que tiene con respecto al Warhammer tradicional es que aquí las unidades, para poder utilizarlas o activarlas, como nos dice el reglamento, tenemos que realizar una tirada de comando, podríamos decirla, de orden. Una tirada en la cual nosotros tenemos que darle nuestra orden a nuestra tropa y nuestra tropa verá si nos hace caso o no. ¿Por qué decimos si nos hace caso? Más que nada porque en el caos de lo que es la batalla, no todas las tropas están tan cerca del líder como para entender las órdenes. Y eso es lo que se intenta reflejar con estas tiradas. Nosotros vamos a tener que ver si podemos activar nuestra unidad para que se mueva, para que se lance a la carga y ataque o para que dispare. En el momento en que fallamos una de estas tiradas, nuestro turno termina y pasa al adversario. No hay un mínimo de turnos que podamos jugar o una cantidad máxima de turnos que podamos jugar porque se entiende que los turnos por ahí pueden ser tan cortos como no haber podido mover nada o tan largos como haber podido, bueno, digo mover o activar en realidad, no haber podido activar ninguna unidad o tan largos como haber podido activar todas. En cuanto fallemos una tirada de activación, el turno pasa al oponente y así va pasando de uno a otro. Las unidades tienen tres atributos que tienen que están relacionados con esto de activación que es para activar para el ataque, el ataque incluye la carga, el movimiento y el disparo. Además tienen un valor de coraje, un valor de armadura, un valor de ataque, un valor de defensa, un valor del disparo que incluye el alcance máximo, la máxima cantidad de distancia que podemos ver que está expresado en pulgadas y la potencia, la fuerza, la unidad que nos dice cuántas miniaturas trae. Ya hablamos hace poco, las unidades pueden contener de 6 a 12 miniaturas. Cada vez que la unidad sufra un daño, pierda un punto de fuerza, de potencia, se sacará una miniatura para representarlo. En el caso de las unidades que están compuestas por menos miniaturas, por ejemplo, como decíamos, a ver, si quisiéramos hacer una unidad de elite de pie que tiene normalmente 6 miniaturas y representarla, por ejemplo, como un gigante que sería una única miniatura, ese único gigante tendría 6 puntos de fuerza, 6 puntos de potencia y cada herida que pierda, ahí tendríamos que ir marcándola con un dado. Pero si ponemos, por ejemplo, como un elite food, una tropa elite de pie, unos 6 guerreros del caos, ahí simplemente ponemos las 6 miniaturas que las vamos moviendo en formación dispersa y a medida que sufre daño ir reduciendo el tamaño de la unidad. Las reglas fantásticas tienen, aunque considero que por ahí es un poco acotada la cantidad de reglas que traen, no es difícil poder hacer nuestra propia adaptación y agregar más reglas. De hecho, el autor lo sugiere y da la posibilidad de que cada uno modifique. ¿Puntos en contra? En cuanto a la mecánica, hay una cuestión de que, pero es una mecánica, ya la he visto en otro juego que tampoco me llegó a gustar, es que cuando te lanzas a la carga para combatir con otra unidad, yo me lanzo a la carga, entro en combate y al finalizar el combate las unidades se separan. Así que será en el turno del enemigo el que tendrá que volver a lanzarse al combate contra mí si quiere combatir o se dará vuelta y se irá para otro lado y yo tendré que perseguirlo. Creo que por el motivo por el que no me gusta es porque estoy acostumbrado a Warhammer Fantasy en el cual una vez que te trabas en combate quedas ahí combatiendo u otros juegos donde entras en combate quedas ahí combatiendo todo el tiempo hasta que se resuelve, hasta que uno falla la moral y huye o hasta que el enemigo es destruido. Y eso creo que es lo que no me termina de convencer, pero es más por una cuestión de costumbre. Porque entiendo que puede llegar a representar en el caso de que yo me lance al combate, entre en combate con un enemigo, nos separemos, el enemigo en su turno decida moverse y yo lo tenga que salir a perseguir y volver a entrar en combate, creo que termina mostrando esa parte de una pelea en la que una parte que empieza a imponerse obliga a la otra a ir replegándose, a otra unidad a replegarse. Y pensándolo de otros modos puede dar una situación de estrategia muy interesante donde podamos ir haciendo con un enemigo obligarlo a replegarse a nuestras tropas y al enemigo a seguirlo para luego emboscarlo con otras unidades. Creo que puede dar, ahora que lo pienso mejor, a mucho juego. Con respecto a la magia, la magia cuenta con un sistema bastante sencillo, lanzamos dos dados de seis, es una activación más, no podemos lanzar más de un único hechizo por turno, si activamos al mago para lanzar un hechizo no podrá hacer otra cosa, pero por ejemplo, una sugerencia que nos da es que usemos a las plantillas de tropas de disparo como hechiceros. ¿Por qué? Porque si bien tendrán la capacidad de disparar, lo que nos dice es que tenemos que entender que lo que hacen las tropas puede ser otra cosa en juego. Por ejemplo, si, si reduzco una unidad de elite de seis a un único guerrero para decir que es el líder de mi general del ejército, estaré poniéndole la misma capacidad que una unidad. Pero eso se dará a entender de que el héroe pega, hace tantos ataques, o tiene tal capacidad bélica porque está equipado con un objeto mágico. No necesitamos buscar el objeto mágico para ponérselo al héroe para decir, ah, ahora va a poder pegar mucho, va a ser más efectivo. Es de por sí efectivo. Se entiende que será por algún medio mágico, quizás tenga mayor capacidad por algún objeto o demás. Sin embargo, hay un par de objetos mágicos que podemos utilizar, podemos agregarle en realidad reglas que dan la capacidad mágica. Con respecto a la magia que me he salteado, la magia cuenta con un total de diez hechizos con los que viene, que la magia no es tan poderosa. Un hechizo acá, una magia, no va a cambiarnos drásticamente el resultado de la partida, pero sirve de un gran apoyo. Tenemos el típico hechizo de proyectil mágico, un ataque mágico, pero también hechizos que nos permiten volver a repetir tiradas de ataque, que lleguemos a fallar, o las tiradas de coraje. La magia da mucho, pero mucho apoyo. Las reglas también que podemos ponerle, podemos dársela a una única miniatura, a este general del ejército o a esta tropa especial que querramos probar, para poner en juego en realidad, para darle esa sensación de objetos mágicos. Podemos ponerle, por ejemplo, la habilidad de ser invisible a unos guardabosques, quizás para representar recuerdos a unidad de elfos silvanos, los forestales que se mueven entre los bosques casi sin vérselo, y aunque la regla es la de ser invisible, el efecto que nos produce a nivel trasfondo es emular esa capacidad de la tropa de moverse sin ser vista. En el caso de un héroe puede ser la posibilidad de que el héroe esté protegido por algún encantamiento, alguna bruma que lo aleja de la visión, o alguna especie de magia que evita que le puedan disparar la protección, la bendición de la dama al lago, por ejemplo, podría entenderse muy bien de esta u otras formas. No me voy a extender más. Creo que ya he hablado suficiente. Es un juego que realmente lo he leído. Aún no he tenido la posibilidad, aún en el momento que estoy grabando este video, no he tenido la posibilidad de probarlo en mesa, pero sé que pronto lo voy a hacer, y creo que voy a disfrutar mucho con las múltiples opciones. De lo que llevo leído hasta ahora, creo que es una de las mejores opciones para reemplazar siguiendo el sentimiento de lo que fue el Warhammer Fantasy de toda la vida, y poder jugar unas partidas bastante rápidas. Si bien el juego es en formación dispersa, creo, por ejemplo, si quisiéramos mantenerlas en formación cerrada, que bien podríamos hacer una unidad de las de 12, y manejarlas en formación cerrada como si fuese una única unidad. O sea, si bien, si podemos agarrar una unidad de 12, y convertirla en una única miniatura muy grande, o un héroe que va solo, también podríamos hacer que las unidades vayan en formaciones cerradas, sin ningún problema, sin perder mucha jugabilidad. Espero que les haya gustado este análisis de Dragón Rampante. Dejo un saludo para aquellos que nos patrocinan y nos ayudan por medio de Patreon, y los invito a darnos una colaboración también por ahí. Y si les ha gustado este video, no se olviden dejar su pulgar arriba, darle like, compartir, para que llegue a más gente, y suscribirse a nuestro canal si aún no están suscriptos. Yo soy Claudio, y me despido hasta la próxima. En pinceladas de plata. Chau, 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 chau. Adiós.